Hay una asamblea ciudadana en la plaza del pueblo La gente está muy harta, con ganas de cambiar Tantas leyes injustas, tanta desigualdad Hay una asamblea ciudadana en la plaza del pueblo ¡Está con el cambio! ¡Viva la verdad! La gente está muy harta, con ganas de cambiar Tantas leyes injustas, tanta desigualdad La gente está muy harta Bueno, vamos a intentar distribuirnos nuestros 10 minutos en parte de los cuales con la gente podemos. Cuando hablamos de documento político lo tenemos en la página web, no obstante, el compañero Vicente después va a dar unas pinceladas para dejarlo un poquito más claro, pero está expuesto públicamente. Yo creo que todos y todas las que estamos aquí estamos de acuerdo en el objetivo final. Sabemos dónde queremos ir, a echar al Partido Popular y a transformar la sociedad a mejor. Ahí no hay duda, me parece que no hay duda. Tampoco hay duda en que los parlamentarios de Podemos Región de Murcia han hecho un gran trabajo y que se lo debemos agradecer y valorar. No está reñido con que la Secretaría General haya podido desarrollar el gran trabajo que requiere esta región, que está muy desayunada, que está muy empobrecida políticamente, es como comparamos con otras regiones, y que requiere un esfuerzo de tráfico que los superpoderes de los seis diputados no han sido capaces de desarrollar. Porque después de las circunstancias de círculos territoriales y sectoriales, está claro, bueno, y sobre todo después de escuchar el informe de nuestro secretario de organización, está claro que tenemos que ser más y mejores. Es decir, sobre todo, mejores para que ese espacio amable al que todos pretendemos que sea, podemos, pues sea un espacio seductor. Por otro lado, nuestra candidatura está, como decía Lola, a favor de las concluencias. No solo de las concluencias internas, que han hecho muchas faltas, evitando todo tipo de sectarismo, sino de las concluencias internas, hacia, como ha dicho Andrés Izquierda Unida, PSOE, el nuevo PSOE, claro, un verdadero PSOE socialista, y hacia todas las mareas ciudadanas que serán a favor de la transformación. Pero desde el espíritu de la ley de dos, humildad y unidad, y la unidad no se predica, se practica. Por eso, me voy a apuntar el tiempo que ha terminado, solamente quiero decir que necesitamos ser un partido más cohesionado, y el canto colectivo con el Podemos Rock and Roll del otro día demostró que tiene sus poderes para unirnos y proclamar nuestra alegría de estar aquí y nuestro afán de transformar la sociedad. Ahora, os paso a mi compañero Dicente Cervantes, que os va a dar esa cintelada sobre las 10 soberanías. La última pregunta es, ¿cómo es posible que sigan votando al PP? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y mi humilde respuesta es, porque tienen que creer en algo, tienen que creer en algo, y necesitan ver que Podemos, y la gente de las concluencias somos muy diferentes, somos mucho más conectos, somos más modéricos, y trabajamos de verdad para transformar esto. Nada, gracias por vuestra sucesión. Vamos a ver. Hay un problema que tenemos, vamos a hablar de dos hipótesis rápidas. Una, la que hay por la verdad de Murcia, es hipótesis tridente, con perdón de la gente que no sea falsa. Un tridente tiene más fuerza trabajando en equipo y conseguimos más eficacia y más eficacia para conseguir eso que yo creo que estamos de acuerdo con las candidaturas que es desalojar el partido popular del gobierno de la región y del gobierno de los municipios. Y otra cosa es que tenemos aquí una propuesta que se llama la Revolución Ciudadana de la Tierra y Soberanía como forma práctica de comunicarnos con el pueblo, de construir el pueblo. Porque el hermano Rafael Correa, presidente de Ecuador, en un periodo de reflujo del movimiento de masa, consiguió tensar a la gente, al pueblo ecuatoriano, con cinco cosas. O sea, demostró mano limpia, mente lúcida, corazones ardientes, ojos abiertos y oídos atentos. Y eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que convencer a gente de esta reacción. Eso tenemos que hacerlo en equipo. ¿Vale? Esa es nuestra propuesta. Somos una candidatura que se ha cocinado a fuego lento, en abierto, transparente, con la mano abierta, con la mano extendida a todos los mundos. Y eso es lo que queremos para el Podemos del 22 de junio. Es verdad que aquí estamos poca gente, que a la cifra no cuadran con la gente que tiene que estar aquí. No cuadran con los encuentros que hemos tenido en Alcantarilla, en Alhama, en otros sitios. Eso es lo que tenemos que hacer, volver a activar, volver a emocionar. Aquí tenemos gente súper preparadísima en todas las candidaturas, gente que puede elaborar documentos cerebrales retacionales. Pero recordando a un amigo mío uruguayo, Daniel Esquivel, dice que solo el 15% trabaja la razón, el 85% trabaja la emoción. Tenemos que emocionar, tenemos que recuperar la ilusión, tenemos que volver a creer y tenemos que volver a participar y a crecer más. Pero desde la emoción, tenemos que conmovernos, tenemos que movernos con, en unidad, en conjunción, y tenemos que conmover y mover a la gente, con la gente. Con más participación dentro y fuera de Podemos, es como vamos a conseguir no solo desalojar el Partido Popular de las instituciones, sino también construir Movimiento Popular y construir Poder Popular. Bueno, no sé si hay alguno de los que conoce, soy Marcela Crespo. Me presento porque no ha sido tan mediática y seguramente habrá algunos que no me está emocionando. Yo he estado siguiendo el debate con toda la candidatura, consensuadamente, especialmente anoche, ayer, para preparar y decir a ver qué digo hoy aquí. Y bueno, estoy bastante contenta porque estamos ganando en el debate de las ideas. Cuando comenzamos a explicar nuestros documentos políticos, una de las soberanías que hemos hecho hincapié desde con la gente de Podemos es la soberanía energética y la soberanía del agua. Si seguís los discursos que ha hecho Oscar, que ha hecho Lola y todos los compañeros, ha habido una evolución ese discurso, una evolución positiva. Se empezó a hablar del agua como, digamos, un bien escaso. Luego se empezó a hablar de autonomía del agua y no se utilizaba la palabra soberanía. Y al final, con nuestro documento político, donde hablamos de soberanía, se impuso, se está imponiendo esa palabra soberanía. Y tenemos que tener la soberanía en muchas cosas, porque, como dice la gente, esta democracia no nos representa. Esa evolución del mensaje de las soluciones del agua ha pasado a no querer ser transbasistas, a apoderarnos de ese recurso que es nuestro y a una distribución equitativa. Pero hay algo que ha faltado. Ha faltado decir que la distribución del agua equitativamente, para lograr esa soberanía, hay que tocar a los que distribuyen y a los aguamandantes que se están apoderando de ese recurso. Y así como hablamos de esa soberanía energética, tenemos que hablar de la soberanía del trabajo, de la producción, en donde hay mucha precariedad. No puede ser que teniendo sindicatos mayoritarios y grandes, haya esa precariedad en el campo. Algo está pasando, que no se resuelve ese problema. Y esas grandes empresas importadoras son las que están abusando del trabajo de los peones. Entonces, eso es muy importante. La soberanía en todos los niveles y ver cómo lo logramos pasar por encima, a veces, de algunas organizaciones que no representan a lo que dicen representar. Y ahí está el trabajo de los círculos. Ayer decía Pablo Iglesias, somos un partido, movimiento municipalista. Al ser municipalista, tenemos que estar desde abajo en los municipios trabajando. Y otra cosa importante, la red de mafias, las redes, estas tramas, han implantado el miedo en la gente. Nosotros, en la zona de Totana, somos un círculo, pero no estamos, digamos, validados, porque la gente me dice, Marcela, no queremos que salgan nuestra foto. Tenemos familia en este pueblo. Ha habido persecución. Nosotros representamos asociaciones. Por favor, no lo saquen en la foto, pero vamos a ver, compañeros, que si no, piensan que en Totana no tenemos círculo. ¿Y cómo hacemos? Pues Marcela, vamos a trabajar aquí, en el municipio en donde nosotros estamos, pero no podemos dar la cara, porque tenemos miedo. Y aparte, porque hay gente que no es de Podemos, pero simpatiza por Podemos. Y simpatiza mucho. Y dice, sigue así, te llevamos nuestros problemas, pásalo a tus compañeros para que traten estos temas. Y es el trabajo que he hecho estos dos años, que una de las trabas que he tenido particularmente es no poder dar cuentas de mi trabajo en el Consejo Ciudadano. Y lo voy a preparar este un día, dar cuenta de estos dos años de trabajo y reconocernos entre nosotros. Tenemos que conocernos más. Por eso, los correos electrónicos, los teléfonos, no para controlar, sino para estar interrelacionados con la inteligencia colectiva y no selectiva. Muchas gracias. Desde la gente Podemos, y desde el corazón, tiene toda la razón. La razón emocional, porque podemos ser cordiales, podemos sonreír, y hacemos lo que podemos, con humildad. Pero siempre queremos ir más lejos. Es decir, nuestra ambición colectiva es llegar más lejos. Y a mí se me ha acusado, a mí personalmente, que se me ha acusado dentro de Podemos de ser benevolente. Y digo, pero eso es malo. Pero yo creo que una de las conclusiones, gane quien gane, de esta sociedad ciudadana debe ser que el sectarismo debe ser erradicado, de raíz, de los Estados Unidos. que me ha acusado, que al ir hablando con una ciudadana muy normal, me dijo, me gusta Podemos, pero lo que le habéis hecho a Íñigo Rejón, y digo, vamos a ver, Íñigo Rejón sigue en Podemos, sigue estando ahí, pero la gente percibe que se le ha pactado a un gran valor dentro de Podemos. Podemos coincidir al 100%, al 70%, al 60%, pero quien no reconozca que Íñigo Rejón es una de las metas privilegiadas y mejor capacitada dentro de Podemos para seguir haciendo de portavoz y representar muy dignamente a nuestro partido movimiento, está siendo sectario y merecería eso, coger la puerta y no es el cariño y no es la cordialidad. Y claro como es Álvaro que el otro día puso en la red con Lola Gente Podemos y ha pedido el voto por Lola, está ahí con la Gente Podemos y yo lo adoro porque somos candidaturas hermanas. Claro, me gustaría ser a mí la secretaria general, perdona Lola, bueno, ya veremos cómo hacemos. Bueno, es práctico que quitar una sonrisa porque estaba pensando lo del campo y os cuento, hace 16 años yo trabajaba en el almacén de uva y entonces ese día hubo un día que no nos dejaban parar de trabajar y yo tenía ganas de comerme el bocarrillo y no nos dejaban, estoy hablando de hace 16 años y no nos dejaban y yo creaba a la gente que se iba descomponiendo, que se iba desmayando las caras, las caras y digo, pero por favor, digo, pero por qué no se levanta nadie aquí. Entonces, me levanté, me fui a un rincón mientras todos se iban en cárcel, la uva, la uva, la uva, porque no sé qué pasaba, que los camiones tenían que salir y me pongo a comer mi bocadillo, que ya no tenía hambre, pero que yo me quería comer de inclinación el bocadillo. entonces, me dice la encargada, pero ¿qué pasa? ¿es que tienes diabetes? Le digo, no, es mi 15 minutos de bocadillo. Bueno, imagínate, bocadillo me la dio jodal, ¿no? Me despidieron, me despidieron. Entonces, cuando fui a un gran cheque porque les hice juicio, yo digo, madre, la gente y mirando por la cabeza gacha porque tenían que llevar el dinero a sus casas como para tener la niña que los despida. Yo estaba separada en ese entonces tenía dos niños y recibían un poquísimo dinero. Le digo, pero tú me ibas a me ponían a mí por un 15 minutos de bocadillo son míos si nos levantáramos 200. Pues vamos a ver, esto, aquí no sale idioma ni sale nada. ¿Eh? Y eso es lo que hay que hacer. ¿No? Lo que pasa es que yo tengo un poco que no me trabamos. Pues el tengo la suerte, tuve la suerte en mi vida de estar formada, estudiar y llegar a hacer el doctorado y tenía otros requisitos, ¿no? Y entonces, han pasado 15 años y el tema de la precarización y de la semiscarbitur todavía existe. Hemos perdido todos los derechos y aquí los sindicatos no están haciendo su trabajo. Y hay que decir que la UGT pues tiene que hacer como hicieron la base del Partido Socialista de tirar afuera a los sectores y aquí la base de los sindicatos tiene que sacar afuera a eso de los aparatos que quieren los sillones y crear sindicatos pequeños independientes. Perdón que te darte la voz que no estoy diciendo siempre me pasa lo mismo porque es que tengo una analogía que no sé por dónde canalizarlo. aquí en este documento que está circulando por las redes formadas de milipito vista viene la tarea básica y oferta para la nueva etapa de Podemos antes del 30 de septiembre y va incluido medidas para los círculos para su apoyo y su extensión. Solamente es decir que con la gente de Podemos nos congratulamos de que en esta fase final de la campaña estemos convergiendo en el lenguaje incluso aproximando conceptos y preparando el escenario post-21 de junio lo tenemos que hacer un equipo cohesionado compacto a mitad de partido para ganar el final de partido que de momento va a ser el 2019. Nada más. Bueno, vamos a ver si el próximo octubre se encuentra el 50 años de la muerte del Che Guevara que dijo que si fuéramos capaces de un himno hermoso y cercano sería el futuro creo que esto se puede aplicar para organizar la Guardia General del Campo que se está organizando que la están organizando musulmanes senegaleses entre otros compañeros y compañeras lo digo por no establecer patrones de generalización de fotos y análisis que son bastante discutibles por no decir otra cosa quiero decir que hay compañeros y compañeras que tienen circunstancias personales que funciona mucho en clave individual en vez de darnos la mano en vez de mirar al compañero la compañera pues resolvemos nuestros problemas en solitario ese es el problema que tenemos el individualismo si trabajáramos más en común más en unión dentro y fuera de podemos estaríamos en otro escenario bastante distinto tenemos que aprender de los compañeros y compañeras de color negro africano que muchos son musulmanes ¿vale? que han organizado que han organizado una huelga salvaje autoorganizándose en Perichán en Mazarrón han organizado otra y de la base esta es la función solo con la gente podemos solo dándonos la mano podemos dentro y fuera del poder y sabes que no quiero repetir lo que se ha dicho con el tema de construir candidaturas de construir lucha de construir todo eso el truco está en la participación en contra la gente es así no hay otro camino o sea solo leer algo que salió de nuestra candidatura en el periódico debemos evitar que caigan en las redes de expresidentes con bigotito canjita que presentan un proyecto neoconservador disfrazado de regionalista y sabéis lo que hizo el periódico ponerme esta foto de fea ¿eh? porque los periódicos también eligen la foto pero no está fea porque estaba comiendo limón murciano a ver para terminar esto yo tengo que facilitar mi vida pobrenita con mi vida familiar y me tengo que ir ya pero os quiero dejar un regalo el nombre de la candidatura para que la bailéis y la cachéis todos juntos cuando se llega a la asamblea el Podemos de la Rota 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 está en la roja José Ángela ha dicho que va a intentar que suele gracias por nuestra existencia pasamos en tiempo a que no se siente o no de parto en fin yo creo que a esta altura posiblemente todo el mundo en esta sala esté votado y por lo menos convencido de lo que vamos a dar quiero decir que no eso no es como son como las lecciones norteamericanas que el tono pastel más alto más bajo de la corbata colorosa 9 millones de votos según dice la buena yo creo que lo que tenemos que pensar es en el día posterior el día 21 cuando vemos la rueda de prensa que aparezcamos como un Podemos no como tres Podemos como un equipo plural diverso y dispuesto a ganar el partido en 2019 a construir desde abajo poder popular el poder popular es una fruta que caerá madura si lo hacemos bien en 2019 y ese poder popular nos dará también poder institucional y resorte para influir en la sociedad en los cambios políticos sociales económicos y culturales que necesita este pueblo y podemos y sabemos hacerlo y con la inteligencia colectiva de todo el mundo lo vamos a saber hacer con la gente con la gente con la gente hay una asamblea ciudadana en la plaza del pueblo la gente está muy alta jugando se cambia tanta leyes injustas tanta desigualdad hay una asamblea ciudadana en la plaza del pueblo España quiere un cambio y nadie lo va a parar la gente se organiza exigiendo dignidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!